Seguimos con varios abogados que solicitaron a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa darle curso a una denuncia depositada el pasado año contra el presidente del gremio de los que los agrupa, Miguel Surón, y la tesorera Elsa María Alvarado. Los acusan por manejo irregular de más de 600 millones de pesos sin rendir cuentas. Y en estas certificaciones, consonas con las que ya le hemos presentado de la tesorería, dan cuenta, sin que estas partidas obviamente sean limitativas, puesto que el Colegio de Abogados de la República Dominicana tiene otros ingresos, por ejemplo, la matriculación, la inscripción de cada graduando, la renovación de los carnets de cada abogado cuya matrícula hoy rondamos cerca de los 80 mil abogados. Solamente esa multiplicación hace exorbitante las sumas de dinero. Como sustento probatorio, los abogados presentaron certificaciones de los fondos recibidos, incluyendo algunas expedidas por la Dirección de Compras y Contrataciones. Gracias. Gracias.